Bajo un sol maravilloso y frondoso verde pilar muy luciente y atractiva, costa brava sin igual Es por amor muy primorosa, odiciada es cada que y un jardín lleno de rosas, rosa hermosa que es verde Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Como puerto de la selva, sugestiva angelical La escala pintoresca y alcuria señoría Bajo tiene sus arrieras, aigua preta y porra enero Aigua blada y satuna, norma, norma de mujer Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana San Mariu, como ya frán, la de arena, san marina San Citiba, San Sebastián, perfumada y cantarina Alabor, cosas de mar, playa de arón, sagarón San Feriu, de guisión, y también lloré de mar Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Isla me das un encanto, titilante estar aquí Y por fin, blan es mi canto, inspiró con plenecí Así es, la costa brava, flor galana, rocicle De la España catalana, admirada por doquier Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar, costa brava catalana Sol y mar, verde pilar ¡Gracias!